Hola yo soy Drash. Y yo soy Kuja. Bienvenidos a otro video de ReWorly y en el video de hoy volvemos con Digimon Heroes, el mejor juego del mundo, no, no es cierto. Kuja algo para decir? No, la verdad jugué el tutorial no vasco. Excelente, Kuja no tiene ni idea de que es este video, pero en este video voy a dar mis primeras impresiones sobre el pvp de Digimon Heroes que salió recién, le pusieron pvp, calmate Kuja. Sobre el pvp y bueno, un par de consejos y observaciones que le di. Primero, el pvp es esta cosa que esta aca, le acabo de dar click, pvp arena, el sistema que tiene es simple, es un sistema por puntos que te deja hacer 5 combates asi, toda esta mierda que esta aca, que te piden 5 puntitos que son estos de mierda ahi, los que estan aca, lo ves Kuja? Si, si los veo. Bueno, por cada combate que vas ganando vas acumulando puntos de rating, como mierda se pronuncie. MMR en todo caso, ya ves un juego en línea. Bueno, y cuando ganas los 5 combates, todo esto se cambia, o si hay oponentes muy fuertes podes cambiarlo vos mismo pagando cash, que ni en pedo hago eso porque no vale la pena. Y bueno, mientras vas acumulando puntos puedes ir teniendo recompensas, yo aca ya consigo un par que son 20 puntos, 50 puntos, 100 puntos, la maxima recompensa que puedes conseguir son 3000 puntos. A partir de eso, ya son recompensas para cuando termine la temporada de pvp que dura 10 días. Si quedaste en el top 20 te dan tal cosa, si quedaste en el tercer puesto tal cosa y asi. Sobre este sistema esta medio normal, decente creo, pero mas vale que modifique las recompensas porque las cash son una porqueria. Obviamente no te des una mierda. No, pero bueno, digamos a cuenta que si. A ver, conseguir 10 cositas de estas de oro te puede tomar una semana o 10 días, no es tan wow. No creo que justifique llegar al puesto número 1 del pvp que cuesta un huevo, por eso. Y nada, es un sistema bastante simple. La gente te reta a combates cuando estas offline con tu equipo de Digimon, obviamente que lo dejan ahí y no pueden retar. Y no pueden usar las habilidades, obviamente son un peso muerto, es como si estuvieras jugando en cualquier zona normal del juego. Y nada, un consejo que tengo que dar es que lo mas importante aca es usar Digimon que tengan habilidades que se puedan usar en un turno o dos, porque si no te van a violar. Y no hay mucho mas que decir el pvp, solamente eso, algo que quieras decir Cuja. Osea, es un pvp donde la otra persona no puede hacer brutalmente nada. Claro, es un pvp offline. Que es mal diseñado, por todo. No, es un juego para celulares, tampoco esperes mucho. Y pero 6 juegos de celulares que son... Ah, ahora vamos a hacer uno de prueba para que la gente lo vea. Le damos al tipo 6 que se llama Jake, que es nivel 104, que nos va a dar un punto, porque su rank es menos que el mío. Ahí muestran mis puntos, los suyos y sus 8 que tienen. Ok. La clave de mi equipo es el Ramon, porque el Ramon, la mierda que esta ahí, tiene un ataque que nada mas tarda un turno. Me acaban de violar. Me acaban de meter de tremenda paliza. Esa no me la esperaba. Ok, 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 ok. No me la esperaba, no me la esperaba. Pero vamos a ir con el tipo este que es nivel 128. Me van a violar todo, ya me lo veo venir, boludo. Ay dios. Me lo veo venir. Es que mirá los equipos que tienen. Aparte ya gané muchos combates, ya estoy en la zona como que ya no estoy con noobs. Ya no es como antes. Si jugando así ganas combates, no me quiero imaginar ni con manos. Hijo de puta. Bueno. Bueno che, la diferencia entre los comentarios de Megu es que Megu es divertida, yo soy el basurófano. Exacto. Me tengo mi carisma. No sos Megu, donde mierda esta Megu? Bueno Megu no tiene internet en estos momentos. Megu murió. No, no murió. No tiene internet. No tiene internet y nada. Anda ocupada. Desgraciadamente. Todos queremos a Megu. ¿Quién te conoce, Kuja? Eh... La gente que nos está viendo, claramente. ¿Quién te conoce, Kuja? Vos. Mierda. Qué mala suerte que tengo. Bueno, como ven ahí gané. Y eso soy básicamente el PVP de Digimon Heroes. No tiene mucha mala ciencia ni nada. Pero por lo menos está interesante porque te da un objetivo en el juego. Y nada, es más divertido que estar subiendo de nivel sin sentido. Que ahora está la historia. Y ahora el juego tiene un poco más de sentido jugarlo. No como antes. Que no tenía nada. Y quedan 8 días para que termine el evento del PVP. ¿Algo más que decir, Kuja, antes que termines con el video? O sea, le dan una buena función, entre comillas, y lo hacen temporal, en serio. No, no, no. Quedan 8 días para que termine la temporada esta de PVP. Ah, o sea. Sí, sí. O sea, en 8 días la gente que queda en el puesto número 1 le dan sus porquerías de eso. Es buena idea. Sí, es buena idea. Bueno, Kuja, algo más. ¿Pasas a decir algo? Sí. O sea, no salís en casi ningún video. Salís en la saga de Digimon Masters Online. Te estoy metiendo acá porque no estaba Mego. Ah, o sea, Sigma es la segunda opción, tío. Sí. No creíste, no ibas a creer que eras el VIP número 1, ¿no? No. Kuja, era una Loli Odd. Pensalo, vos que hubieras elegido. Y yo, obviamente. No, Kuja. Me refiero a que entre mí... ¿Pensan nuestras fans? Ah, cierto. No tenemos. No, no tenemos. ¿Pensan entre...? Es serio bueno, hagamos una discusión en la página. Cosa de comenten, a ver qué tenemos más. No. Apretanme los hombres o también mujeres. Eh, puedes verlo en la Analytics de YouTube. El 92... No, perdón. El 92% son hombres. Eh, pero les hagan la diversión. O sea, si yo digo vayan y comenten. Ni vayan y comenten. No, no lo hagan. La gente comenta. Bueno, bueno. Antes de terminar con el video... Antes de terminar con el video les dejo acá mi ID de amigo por si quieren agregarme. Estoy lleno de gente pero voy a ir sacando a la gente inactiva. Como este tipo. Acóselo. Exacto. Como este tipo que se llama Zero Game. Que hace como más de 7 días que lo juegan. A ese tipo lo voy a sacar. Que es negro. Pero nada. No, no, no. No es racista eso. No lo confundan. Eh, en fin. No. Cuja basta. En fin. Yo soy Drash. Y yo soy Cuja. Y es en la parte final o no. No, no, no. Y nos vemos en otro video. Pero mi forma de hacerlo no es divertida. Ah, dale. Yo soy Drash. Y yo soy Cuja. Y esto fue un increíble, emocionante y tripiante video de Digimon Heroes para Android. Por eso no salís en los videos, Cuja. Por eso no salís en los videos. No, no. En fin. Nos vemos. Bye.